... Están todos, 10.55 de la mañana del martes. Llegó Fernando Muslera y Tabárez, tiene los 26 convocados para ensayar y estudiar el planquito y para repasar la lección del maestro. El mejor momento, lo que hemos tenido de eliminatoria, creo que este es el mejor momento. Forlán se lesionó en Perú y solo jugó algo más de 45 minutos en Inter durante este mes. El delantero es duda y por ahora secreto el equipo titular. Es que este partido se juega en todas las canchas. Está bien que Uruguay obviamente imponga su respeto y su presencia a nivel de dirigente. Nosotros tratamos de estar por afuera de todo eso, jugar nuestro partido que va a ser adentro de la cancha. Confianza e ilusión en el complejo de Rauf. Pero lo que domina al plantel celeste es la mesura. Vamos ahí con el pensamiento que fuimos a jugar a Venezuela y a Perú de tratar de buscar los tres puntos. Si en aquel momento estábamos complicados y teníamos que ganar, que no nos servía otra, ahora tenemos que ir igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!